...sobre todo antes de un parón, queremos acabar bien esta parte de la temporada, creo que lo hemos hecho bastante bien. Llegamos a este parón en una buena posición, obviamente tenemos que acabarlo bien con un partido importante mañana. Hola, míster, aquí Sergio López para el AS. Le voy a preguntar por su valoración del sorteo de Champions, qué le parece el Manchester City como rival y qué le parece jugar la vuelta fuera de casa. El rival es el rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado. Es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester, a nosotros nos da igual. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Melchor Ruiz, Cadena Cope. Imagino que era el rival que no quería a nadie, imagino que tú tampoco. Además de la dificultad del rival de jugar primero en el Bernabéu, tenéis cuatro apercibidos, es decir, todo lo tenéis muy, muy complicado, ¿no? No, es complicado, un cuarto de final. Creo que en toda la historia de la Champions, un cuarto de final siempre es complicado. Es complicado para nosotros y para ellos. Yo pienso una cosa, y la pienso aquí en el Real Madrid, que la idea cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City. Hola, ¿qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Javier Arraez, en directo en SER Deportivo de la Cadena SER. Quiero preguntarle si cree que pueden llegar, o se lo ha planteado cuando ha visto el sorteo, Courtois y Militao, para sumar, no sé si alguno titular o no, pero si pueden llegar Courtois o Militao a estos cuartos de final. Bueno, Militao y Courtois, justo esta semana han empezado a trabajar con el grupo, van a ser entrenamiento normal. Aprovecharemos del parón para meterle dos partidos amistosos entre nosotros, con la cantera. Entonces yo creo que puedan llegar. Creo que la idea es que sean disponibles para el partido del 31 contra Bilbao. Sin arriesgar nada, obviamente. Lo importante es que sean disponibles. Creo que los harán porque están muy bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Esta semana, en la previa de los dos partidos de Champions de Barcelona y del Atlético de Madrid, ha habido insultos racistas hacia Vinicius en los aledaños de ambos estadios. El propio jugador se quejó el miércoles o el jueves en su cuenta de Twitter, pidiendo a la UEFA que tomara medidas y hoy el club ha hecho un comunicado anunciando que ha denunciado estos insultos ante la Fiscalía General del Estado. Usted, antes del partido de Mestalla, dijo que veía o que notaba que se había tomado conciencia sobre este asunto y que había mayor tranquilidad y que la cosa se había calmado. No sé si estos dos episodios de esta semana lo ve como algo anecdótico o España sigue teniendo un problema con el racismo. Bueno, el problema está ahí. Yo creo que, como he dicho antes del partido, no voy a cambiar mi opinión. Creo que Valencia actúa muy bien después de este episodio. Esto es lo que tiene que actuar ahora los que tienen la posibilidad de hacerlo. Es algo... Cuando se habla de tolerancia cero, es tolerancia cero para todos, para nosotros y para todo el mundo. Creo que es necesario actuar para evitar este tipo de problemas y de cosas muy, muy feas que afectan a todo el mundo, que afectan a nuestra sociedad. Los delincuentes no tienen que estar en la calle, tienen que estar en otro sitio. Buenas tardes, Míster. José Luis Sánchez está en directo para Jueves de la Sexta. No sé si ha visto el sorteo en directo. ¿Se ha visto la reacción de Beguiristain cuando ha salido la bola del Real Madrid? ¿Y si cree que están más preocupados en Manchester de lo que están en Madrid? No, no. La verdad no lo sé, no lo sé. Yo creo que lo que prevale entre todos, creo, es el optimismo y no la preocupación. Es un gran cuarto de final entre los dos grandes equipos. Nosotros tenemos la confianza de pelearlo. Hasta el último minuto, como siempre lo hemos hecho, no sé qué tipo de pensamiento tiene el Manchester City. Yo creo que tiene el mismo pensamiento. Porque los últimos dos años, un año no salió bien a nosotros, el otro año salió bien al Manchester City. Por cierto, va a ser una eliminatoria muy igualada. ¿Qué tal, Míster? Aquí Andrés Rubio, de Televisión Española. Después del resultado del año pasado, ese 4-0 en Manchester, ¿en el vestuario se ve esta eliminatoria como una revancha? No, se ve como un cuarto de final que nos permite llegar a la semifinal y de ganar a un rival que compite esta competición como la comprimos nosotros. No hay revancha para nosotros. Hola, Míster. Aquí Gonzalo de Martorell para El Chiringuito. Acaba de decir que el Manchester seguramente sea el mejor equipo de Europa y que para ganar la Champions hay que ganarles a ellos. ¿Eso quiere decir que el City parte como favorito en la eliminatoria? Gracias. No sé, no sé, cada uno tiene su piensamente en esto. Como he dicho, para mí es una eliminatoria igualada donde no hay favoritos. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín, de Oquí Diario? El otro día, tras su último partido en el Bernabéu, se le preguntaba por Braín y decía que se sabría pronto su decisión. Ya se conoce su decisión. Yo le quiero preguntar, como hombre de fútbol, como entrenador de Braín, ¿piensa que España ha corrido un riesgo demasiado grande dejando perder a un jugador como él? No sé, no sé. Yo creo que Braín para nosotros es un jugador importante y creo que lo puede ser para cualquier equipo. Él ha elegido donde lo quieren. Creo que ha elegido bien porque Marruecos ha hecho muy bien. Es un gran equipo, yo conozco muy bien al entrenador de Marruecos, han hecho un mundial fantástico y creo que a Braín le va a aportar aún más. Hola, míster, ¿qué tal? Yo, el del río del Diario Marca. No sé si te acuerdas de las palabras de Péu Guardiola la temporada pasada, tras lograr el pase frente al Real Madrid, las que aseguró que él sí quería este sorteo y que sus jugadores saltaron al campo con un dolor en el estómago. Yo me preguntaba si usted esta temporada también quería este sorteo y si crees que sus jugadores van a salir con ese en la tripa. No, el dolor de estómago no lo tenía. Creo que han merecido el año pasado de pasar, como han merecido nosotros de pasar el año antes. Ningún dolor de estómago para mí. ¿Qué tal, míster? Soy Mario Cortegana, de Eti Athletic. Le quería preguntar, porque circula un poco en medios, si hay alguna posibilidad de que se invierta el orden de los partidos. Si es algo que le haya notificado el club o en lo que estén trabajando. Porque por seguridad no puede ser el partido local del Atlético de Madrid a la vez que del Real Madrid. Yo no lo sé, como he dicho, a nosotros nos da igual. Esta es una decisión que tiene que tomar la UEFA con los órganos de seguridad policiales. A nosotros da igual lo que decidan. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Se dice que en un partido de fútbol se gana o se aprende. Quería saber qué aprendió del año pasado de la eliminatoria contra el Manchester City que le pueda valer para esta nueva oportunidad. Gracias. Ahora lo pensaremos. La verdad es que en el partido de vuelta no hemos hecho un buen partido por muchas razones. Entonces tendremos el tiempo de pensar en esto. Ahora estamos focalizados en la Liga, en los próximos partidos, en el partido de mañana. Y nada más. Todo el pensamiento es el partido de mañana. Es un detalle el sorteo para nosotros en este momento. Última pregunta. Hola, míster. Por aquí, Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarle si a estas alturas de temporada, sabiendo que ya recupera futbolistas, que tiene incluso plazos para los lesionados por el nivel de juego del equipo, ¿está exactamente el equipo donde a usted le gustaría, a nivel físico y en lo deportivo? Bueno, yo soy bastante optimista. Pero como estamos ahora, estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga. Cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar, pero al día de hoy tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos y con muchísima ilusión para el futuro, para el futuro, los próximos partidos.